Medellín, todos en uno, porque Medellín es, es emoción y orgullo paisa, es una emoción muy grande porque es la herencia de mi padre, no, que belleza de equipo lo máximo, para mi Medellín es una alegría muy grande, es mi vida, el, ella y todos nosotros, una familia poderosa, bienvenidos a DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín, ¡sintonízate! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín, para todos los hinchas, para todos los seguidores del Rojo, este espacio que habla solamente del Poderoso de la Montaña, la presidencia del conjunto Escarlate y de esta gran institución llamada Deportivo Independiente Medellín, del doctor Eduardo Silva Meluc, DIN Radio, está adscrito al Departamento de Comunicaciones, su director David Osa, el Departamento de Mercadeo de Don Diego Jaramillo, su director, la dirección de DIN Radio, del general Marco Antonio Hoyos, ya está llegando, ya está aterrizando a la ciudad de Medellín, merecidísimas vacaciones. Va a recibir el equipo como lo dejó, ¿no? Pues un puestico menos, pero bien, bien, jugando bien, Melito. Muy bien, amables oyentes, estamos aquí para entregarles toda la información del Deportivo Independiente Medellín, llega al comando de los 1440 DIN Radio, Don Iván Alberto Betancur, El Versátil. Bueno, Carreño, muy amable, muchas gracias, maestro. Siete de la noche, dos minutos en territorio colombiano. Bienvenidos todos ustedes, Pueblo Rojo, al programa del equipo del pueblo, DIN Radio, que se está transmitiendo todos los días, entre siete y ocho de la noche. Bueno, señores, vitrina noticiosa, titulares, a esta hora de la noche, en DIN Radio, el programa oficial, no solamente del Medellín, también de ustedes, los hinchas poderosos. Con Juan Carlos Aristiángelo. En partido de interesantes alternativas, el Medellín sacó valioso punto en Cali. Juan Carlos Perdomo, bienvenido, buenas noches, caballero. Muy buenas noches, para todos los hinchas del Medellín y los oyentes de DIN Radio, pudo ser mejor, pero el punto vale un voto, sí. Atención, buena estructura, enseñó el equipo del pueblo. El cumpleaños no pasó inadvertido, e hizo cumplir la ley del ES, de quien estamos hablando más adelante. Sin novedades, regresó esta mañana el Rojo de la Montaña. Jeffers Ormena, completó tres amarillas y será baja para los partidos frente a Alianza Petrolera. Invitados poderosos más adelante, con don David Osa, analizan el lance en la Sultana del Valle. Muchos picos, muchos picos altos a nivel individual y colectivo, hacen crecer como la espuma, la esperanza roja. Los dos próximos juegos del Poderoso serán en días y horarios similares. El Rojo tendrá dos días de descanso y el miércoles comenzará labores para el partido frente a Alianza. Siete, cuatro minutos, señores. Estos temas y otros más, los estaremos analizando, los estaremos desglosando en esta hora, hasta las ocho de la noche. Acomódense, que se inicia el programa de todos ustedes, del Poderoso Rojo y de los hinchas de Deportivo Independiente. La parte técnica hoy la hace don Antonio Gutiérrez. Ya regresamos. El agua está en muchos lugares y ahora podrás disfrutarla a través de los sentidos en el Museo del Agua EPM. Visítalo de martes a viernes, de ocho de la mañana a cinco de la tarde. Los sábados, los domingos y festivos, de diez de la mañana a cinco de la tarde en el Parque de los Pies Descalzos. Personas de estratos, uno, dos y tres, ingresan gratis presentando la factura de servicios públicos de EPM del mes actual o del mes anterior. Museo del Agua EPM, tu museo, tu lugar. Para mayor información, visita la página web www.fundacionepm.org.co o comunícate al teléfono 380-6954. Materiales Titán número 2. Mayorista en drive y placa fácil. Por eso tenemos los mejores precios. Ahora también, todo en eléctricos y gas domiciliario. Materiales Titán número 2. Por el Bazar de los Puentes, Carrera 53, número 58-53. Teléfono 251-2299. La mejor opción para cambiarle el aceite a su moto o a su carro es Móvil. Móvil 1, porque los segundos lugares no existen. Distribuidor autorizado para Antioquia y Chocó, R&R Lubricantes. Móvil. La mejor opción para tu motor. Móvil 1. Estás escuchando DIN Radio, la emisora oficial del Deportivo Independiente Medellín. Tecno Shopping, somos especialistas en equipos de cómputo para puntos de venta, impresora, lectores de código de barra, registradoras, equipos de escritorio y portátiles. Tecno Shopping, Centro Comercial Monterrey, locales 341 y 342. El PBX 448-5084, atendido por el Popular Canesa. Estamos también con Servitelas, todo en insumos para muebles, tapicería, telas, espumas, pegantes. Servitelas, calle 52, que es Calibío, número 5419. Ahí al lado, al ladito de la Galería New York. Teléfono 511-6749. Bueno, señores, ayer en ausencia del general Marco Antonio, el que relató el compromiso o el maestro Oscar Carreño, le fue bien Carreño, le fue bien, ¿no? No se ponga en ese plan que le fue bien mi querido Oscar Carreño. Qué pena con el general. Más adelante vamos a radiar. Carreño se flagela, no, 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 no. Vamos a repetir el gol en la voz del maestro Oscar Carreño para que volvamos a vivir esa fiesta y esa emoción, esa alegría que experimentamos ayer cuando Vladimir Marín, en el minuto casi 40, marcó un muy buen gol. Por ahí dicen que el arquero y que todo el cuento y demás, pero hay que darle méritos al que patea. Yo le decía ahora a usted en el programa de TV, le decía a usted, mi querido Perdomo, lo que pasa, sí, el arquero, usted, la sensación óptica que vende la imagen es que el arquero deportivo Cali tiene una falla monumental, Garrafal, pero usted no sabe el veneno con el que lleva esa pelota y mire que cuando golpea el césped, la pelota toma cierta velocidad y de pronto eso también contribuye a que la pelota vaya por debajo de las, por entre las extremidades inferiores del portero deportivo Cali, vaya al fondo de la red. Pero bueno, al fin y al cabo fue gol, ¿no? Y fue un verdadero golazo, la curva que hace, es que el gesto técnico también de Vladimir hace que hace una comba, el arquero le pica la pelota y se le mete por debajo. Entre otras cosas, primer gol de Vladimir de tiro libre en Medellín, ¿ah? Sí, es que no fue tiro libre, esto es pelota del movimiento. Ah, bueno, esto es pelota del movimiento, es verdad, es verdad. Fue un laboratorio. Sí, sí, fue jugada del movimiento, tienen toda la razón. El partido, la verdad, no sé qué criterio manejen las distintas personas que observaron el compromiso como nosotros a través de la televisión. El partido tuvo interesantes alternativas. Creo que fue un cotejo donde los dos equipos tuvieron una permanente vocación ofensiva y ¿sabe qué me gustó de Medellín, compañeros oyentes? ¿Qué es lo que más le gustó? Que ayer fue al Pascual, sin inhibiciones, sin complejos, a darle cara a Deportivo Cali, a atacarlo cuando el rival lo permitió y a tratar de defenderse de forma homogénea cuando las circunstancias también lo permitieron. Pero la verdad, ayer, ayer me ha gustado Deportivo Independiente de Medellín como también me gustó el DIM que se enfrentó al Junior y donde ganó por la cuenta de un gol a cero. Totalmente, es que los partidos lo planteó muy bien en posición de visitante, mi querido Iván. La actitud del equipo fue maravillosa. Bueno, ya se va a poner a bailar de perdón aquí. Sí, la verdad, a mí me gustó. Me gustó el equipo. Y uno de a poco, por el trabajo, por la repetición, ¿no? Porque es que uno, ¿cómo se potencia el buen rendimiento de un equipo de vuelo? Mediante la repetición. ¿La repetición qué logra? La mecanización en movimientos. Yo ayer vi un equipo, la verdad, sólido en la gran mayoría de los minutos. Lo vi compacto, lo vi pétreo, férreo, lo vi realmente rocoso y eso no permitía que Deportivo Cali lo atacara. Aunque Cali es un muy buen equipo, eso sí quiero dejar constancia, muy buen equipo en zona de arriba porque tiene unos molochos que son supremamente rápidos. Aunque Caneo ayer no estuvo en su noche. Es otro de los detalles, ¿no? Ayer Caneo, el jugador argentino, volante 10 de Deportivo Cali. ¿Por qué el Medellín no se lo permitió? Exactamente, puede ser en parte por ahí, pero no lo vi en toda su dimensión. Desde que llegó a Colombia no es el Miguel Caneo, el Boyacá, chico. No, no, no. Ni el de Quilmes. Hace rato. Acuérdese que Medellín lo quería traer. Recuerde que uno de los candidatos va a traerle. Este Miguel Caneo no es ni la sombra de lo que uno vio ni en Boyacá, chico, ni en Quilmes, ni en Boca. Yo lo veo limitado en la mitad sin entregarme nada. Ayer Medellín lo presionó muy bien. Con muy poca dinámica. Con muy poca dinámica. Con muy poca dinámica. Totalmente quieto, sin moverse en la mitad, no siendo ese creador. Ahí Medellín aprovechó y le cortó el circuito de Miguel Caneo y también sabe de quién. Del volante que estaba metiendo, no Pérez, sino Candelo. De Candelo que Gerson trataba de crear fútbol en la mitad con Caneo. Ahí Medellín fue muy inteligente y le taporó totalmente los espacios. Es que ayer Carreño, Deportivo Cali estaba hallando un terreno fértil donde por momentos estaban prosperando las ideas ofensivas del equipo del señor Cárdenas. Era el sector derecho con dos hombres que salían desde el fondo. Lateral derecho, el Ibelton Palacio. Y por ese lado también hacía una muy buena yunta, un buen tándem con el señor Gerson Candelo. Y en oportunidades, al amparo de esa buena yunta, encontraban bien posicionado y con espacio a el número 11, que era Rivas. Rivas, que fue más rapidito. Entre otras cosas, Medellín ayer le faltó apretar marcas, ajustar marcas sobre el sector izquierdo, porque yo creo que Vladimir estaba muy solo. Y por eso Cali prosperaba por esa zona. A mí lo que me gusta y me genera algo de tranquilidad es que Elton Martins está subiendo su nivel. Me parece que había poquito, pero está subiendo su nivel. Ayer aportó cositas, generó jugadas interesantes, incluso remató al arco, tuvo una posibilidad, exigió al arquero del Deportivo Cali. Está subiendo su nivel. Me preocupa, me preocupa que el otro goleador, el que tiene la misión de reemplazar a Cano, si este no se encuentra con la malla o si alguna circunstancia tiene que salir del partido o el reglamento no le permite estar en la cancha, me preocupa que Jorley no encuentre ese camino. Lo que pasa es que no veo a Jorley, lo veo enredado, lo veo confundido. No sé, hay que hacer algo con Jorley. Sí, hay que hacer algo. Porque ayer lo de Cano fue algo muy especial. Ayer lo doblaron, lo triplicaron y le dieron madera. Pero fue inteligente. Pero cómo se batió Cano, ¿ah? Cómo se batió Cano. Es más, entraba y salía la guapeza de este jugador, aunada a la condición técnica y a la inteligencia. Mire, que no permitía que muchas veces fuera obturado por los zagueros de Deportivo Cali. Pero lo que usted dice, Carreño, es verdad. Yo creo que a Jorley, y ustedes saben, muchachos, y a la gente de Independiente Medellín, la crítica cuando es constructiva obviamente aporta. Yo creo que en el tema de Jorley hay que realizar un trabajo, primero, de fundamentación. Porque yo a Jorley lo veo en oportunidades que la pelota le rebota, y no pelotas difíciles. Le rebota. Y otro detalle es que Jorley tiene que estar muy pendiente. El buen delantero, ¿no? El cuadernillo, el decálogo del buen delantero, entre otras cosas, dice que tiene que estar pendiente de la posición de los defensas del equipo rival. ¿Para qué? Para eludir posibles fueras de juego que no lo sabe hacer Jorley. No lo sabe hacer. Y hubo una jugada ayer, ustedes recuerdan. Ojo a esto, que por no mirar, por no tener una visión periférica, y tener una visión limitada solamente del sitio geográfico donde él se encuentra, por no tener una visión global de lo que es la defensa del equipo rival, hubo una jugada que se la tiraron, y estaba de espaldas al arco del equipo caleño. Y estaba habilitado por Germán Mera. Y él se quedó quieto porque presumió que estaba en buena de la vuelta. Y una cosa para que ya Juan Carlos entres también en su análisis muy inteligente. A mí la función de Cano, en esa posición, de no solamente estar de centro delantero metido entre los centrales, y generar el espacio para que pisen los volantes, es muy interesante. Pero al salir Cano de la posición, le van a pegar siempre. Por eso tiene que ser muy rápido mentalmente para soltar la pelota antes de que le peguen. Ahí él le pegó a Nasuti, ahí él le pegó a Mera, ahí él le pegó a Andrés Pérez. Se cansaron de pegarle a Cano. Y lo que usted dice, acá me está describiendo Firulay, que le mando un abrazo, que nos está escuchando, que por qué no la posición de Morelos, que por qué no le da la oportunidad pronto al técnico de jugársela con Morelos. Y el técnico ya lo dijo, a Morelos no lo va a quemar. El técnico es muy inteligente, va a saber llevar a Morelos. Pero de que a Mena, hay que trabajarlo en esa... Para que el día de mañana, Mena sea jugador internacional, lo puedan vender, sea negocio para el equipo, tiene que aprender ese tipo de cosas. Porque si no, se va a quedar en el fútbol con un día. Mire, en favor de Jorrey Mena, o por mirando también la otra cara, no es el término exacto en favor, porque ustedes no lo están atacando, ni mucho menos. Mirando la otra cara de Jorrey Mena, los entrenadores del Medellín, analizan el aporte de Jorrey, en una ayuda fundamental, para Germán Ezequiel Cano. Sobre todo en el aguante, y el choque, porque físicamente, él es más potente que Cano. Aguanta más. Entonces desgasta a los defensas centrales rivales, desgasta a los volantes de contención, y eso ayuda a que los volantes creativos del Medellín estén un poco más libres, o a que Germán Ezequiel Cano lo golpeen menos. Si lo golpearon ayer, como lo golpearon a Cano, imagínense no teniendo la ayuda de Jorrey Mena en ese sentido versátil. Yo acepto eso, Juan. Y ese trabajo de demolición es importante en el fútbol. Total. Claro que es importante. Ese trabajo de desgastar al defensa rival, va contando demasiado. Porque genera... Además, yo veo en Jorrey su otra virtud, y es que gana muy fácil la posición de remate. Pero a él le falta. No sé si es la ansiedad. Él tiene que llegar con el cerebro frío, con la mente fresca, y el cuerpo caliente cuando va a definir. Y yo lo veo a veces muy desesperado. Ustedes recuerdan el partido frente a Fortaleza, el gol de Javier Calle, el tercero, una ahogada que le queda a él, y le queda para rematar, y no era una ahogada divisa, una pelota relativamente fácil, y se descacha Jorleis. Él es un muy buen jugador, él es un gran jugador. Pero créanme, que si con él se realiza un trabajo específico de... No solo definición, sino de poder... Prepararse bien en el ataque. No, 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 no. Exacto. Saber manejar, saber correr la cancha, saber... Generar espacios. Saber tener visión periférica de la zona donde está. Exactamente. Dominar el tema geográfico, que es importantísimo para un jugador de fútbol. ¿Sabe qué jugada me acuerdo? ¿Se acuerda un contragolpe? Carreño lo estaba... Pierde la pelota el Cali, le gana en la posición, no sé si pierde la pelota Candelo, o la pierda... Hiberto Palacio, pierde la pelota lateral, y la coge Jorley, y uno dice, acaba el contragolpe. La podía parar, cambiar de frente, y aparecía menos. Pero le dio la lentitud, que le quitaron la pelota. Él tiene mucho por aprender. Ahí es donde hay que mejorar. Y en la medida que aprenda la cita, yo sé... Va a ser un gran delantero, saca el traer goles. El cuerpo técnico del Medellín, en su sabiduría, lo va a trabajar. Y va a ser un gran jugador. De hecho, lo es. Es muy buen jugador. Ese gol que hace en Bogotá, ese gol que hace en Bogotá, el techo, es un golazo. Es un verdadero golazo. ¿Y qué tal la jugada? Yo no entendí una jugada. Ah, no, como la... Es la segunda vez que la hace, ¿ah? Pregúntenle, Juan Carlos, en el entrenamiento, ¿cómo hace para pegarla y doblarla y meterla como en una cuchara? Eso es lo que hace. Es increíble. Es una jugada rara, la verdad que lo he visto. Rarísima. Sui Genis, la verdad. Se toca. Yo no he visto a jugar en otros delanteros, y eso demuestra, ¿qué? Que el hombre sabe. Ah, no. Que el hombre tiene virtudes técnicas. Pero obviamente también, como hombre... Que no tiene muchos kilómetros en el fútbol profesional, que no tiene un gran recorrido, tiene cositas que aprender. Ahora usted puede ver perfectamente sin lente, cirugía con láser para corregir problemas de miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia. Con el doctor Gustavo Aguirre Velázquez en la clínica Soma, consultorio 328. Citas en el 5384-63. Colchones. Adorables. Los únicos, indeformables. Triple certificación del IconTech. Colchones adorables. El teléfono, el 4444-284. También estamos con baños turcos y servicios, todo en turco. Sauna, jacuzzis, fabricación, reparación, mantenimiento y repuestos. Estamos ahí 30 metricos arriba del éxito de Itaúi. Teléfono de baños turcos y servicios, 444-8287. Somos más que un equipo de fútbol. Somos alegría. Fiesta. Pero sobre todo, mucha pasión. ¡Dim Radio! ¡Sintonízate! ¡Ale, ale, ale, ale! Siete, dieciocho minutos. Estamos en Dim Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. Bueno, señores, ayer al término del partido, el técnico, el técnico Hernán Torres, plasmó su pensamiento, plasmó su concepto en torno a la presentación del equipo, en torno al rival. Tocó diferentes temas. Sí, a mí lo que me... La prensa vallocaucana es complicada. Usted sabe que había... Siempre ha sido complicada. Siempre ha sido complicada. Y le dice, no, no, es que el Cali no es que ha sido... no había jugado mal. Es que nosotros fuimos superiores porque nos paramos mejor que ellos. Porque así la prensa vallocaucana, ¿no? Ellos siguen su propio estilo. Sí, claro. Vamos entonces a escuchar qué dijo el técnico Hernán Torres al término de los noventa y tantos minutos donde Deportivo Independiente Medellín creo que se trae un muy buen punto de la capital del departamento del Valle. Con la entrada de Díaz, tuvimos la opción de hacer el gol del triunfo. Yo pienso que faltaban cinco o cuatro minutos. Pienso que la tuvimos. Ya cuando cruzaron a un jugador de ellos a Pérez que era un circulante de marca y mandamos al equipo. Ya un desgaste importante que ha hecho el grupo durante los noventa y... cuatro o noventa y cinco minutos durante el partido. Pero el equipo tuvo su opción como la tuvo el Cali también en el último. Yo pienso que Cali no va a dejar ser un buen equipo porque no ganó hoy. Yo pienso que Medellín hizo un planteamiento importante en el cual controla al Cali. No es que Cali haya jugado mal o Cali nociva o Cali se demoronó con lo del Peñarol. Eso le puede pasar a cualquier equipo, a cualquier grupo humano. Yo tengo que darle méritos a mi grupo porque se aplicó a los que trabajaron para este partido. Cada pista es que donde cogemos a presionarlos. Los guardamos en las 2-1-2 donde había agresividad, donde había presión. Cuando la teníamos teníamos que tocar la pelotilla y desgastarlos. La única que pusiera la pelotilla porque no había donde. Cuando intentaba salir un balón le ganábamos, lo apretábamos. No es que el Cali haya trabajado mal, es que hubo un buen trabajo, un buen orden de un equipo que trabajó este partido y que salió como queríamos. Yo pienso que el juego se ejecutó en la zona 2. Yo creo que ahí fue todo. En la zona 2, los dos equipos salieron. Inclusive el Cali salió a plantear los otros a esperar. No salió a presionar. Entonces el juego se jugó allá, el juego se trabajó en la zona 2 y ahí es muy difícil porque hay mucha gente. Tuve una filtración pero hay jugadores rápidos. Mi defensa es rápida al Cali y los dos la trajeron muy rápidos. Entonces, siempre estaban bien parados y ordenados. Por eso pronto no hay tanta posibilidad de gol. De pronto el fútbol, me pienso que tuvo mucho la pelota, pero el fútbol ese que siempre está en los arcos hoy no se vio porque encontraba un táctico tanto en el Cali como en el MN. Y hace que los partidos son tácticos de pronto se ve, se piensa que no hubo fútbol para mí de los dos equipos. Pero se han planteamientos y son instancias en las cuales usted no puede ser ni regalar puntos. Estamos en una instancia definitiva del torneo y ni el Cali ni nosotros estamos clasificados todavía. Y fue diferente el Medellín, ¿no? Y el Medellín aguantó, esperó. En otros partidos salíamos a presionar como siempre ha sido la postura del Medellín saliendo a buscar los partidos. ¿Por qué? ¿Por qué me llegó a mí a tomar esta decisión? Porque Cali tiene jugadores muy rápidos, Chucho Rivas, y si nosotros vamos a presionar tenemos que ponernos mis defensas en la mitad de la cancha y un juego largo van a ganar en velocidad. Yo no podía hacerle eso al Cali que es la mayor fortaleza que yo es Cali. Tendría que tenerlo ahí y no darle espacio a esos delanteros rápidos, no darle espacio para que exploten su velocidad y su mayor condición que tienen que hacer. Esa velocidad es por eso planta el partido así para evitar eso porque si jugáramos como siempre lo hemos hecho mi defensa estaban en la cancha y estábamos regalando mucho espacio para delanteros tan rápidos como tiene Cali. Esa es la idea de nosotros también tenemos un guardón desequilibriente como Cane y como Mena y cuando entró el tan entró muy bien desequilibrando pero tuvimos las opciones no tantas pero tuvimos claras opciones no las pudimos concretar como el Cali también la estuvo tuvo dos o tres el gol y a lo último que nos se la quitó dejaramos al delantero del Cali pero cuando como le decía a su compañero antes que me tocó casi parecida la pregunta que era así cuando los partidos en tácticas a veces se tornaron así eso no es que uno quiere ganar y nosotros hicimos el planteamiento y usted nunca vio el Medellín ni mi zona ni mi área nunca los he metido allá colgado a los palos siempre fue con la propuesta de estar abierto y atacar al rival esa fue la propuesta yo nunca planteé para que mi equipo se defendiera se defendiera se me planteé para controlar y atacar a que el Cali también controló y las cosas y el juego se presentó así ya en el juego tenía que presionar a los dos centrales porque si nosotros yo fuera zona 2 los centrales iban a llegar a esa zona 2 transportando la pelota entonces tenían que los delanteros tanto mena como caro presionarme porque si me dejaron al central llegar a la zona 2 libre sin presión se me va a lanzar y me va a producir y me va a romper lo que hemos planteado entonces ellos tenían la función de presionar al central cuando venía mera cuando tenían que presionar o no podían dejarlo o al menos hacer el sombra porque obtuviera la calidad de lanzar entonces por eso el Cali siempre me tenía peloteando pelotas yo veía al argentino a la que que yo era desesperado viendo a quien le daba la pelota tenía que jugar largo pero pero me parece que que no es que haya jugado mal no es que no es así y yo le digo al hincha del Cali esperen ese equipo que tiene un gran equipo y el hecho es que no haya clasificado a la Comisión americana no hay que quitar los méritos del equipo que tiene un técnico importante y tiene jugadores de mucho desequilibrio hay que cerrar y fortalecerlo porque estamos en una distancia definitiva en la cual no podemos ser ni el Cali ni el Medellín ni los que estamos peleando la clasificación nosotros siempre teníamos cerrados a calle y a Marruebo entonces los abrimos pues este planteamiento ya no tenía tantos recorridos y que no eran aguantadas esperaban siempre los aguantaban entonces controlamos porque como le dije en la primera pregunta la salida del Cali por los latrán los dos latrán muy rápidos entonces los controlamos siempre casi hacíamos mano a mano en el en el en el en la zona 2 pero pero esto también hay que hay que yo nunca hablo de los árbitros nunca pero este árbitro de Aden María me sorprendió positivamente ojalá sacas sangre nueva como la que he visto hoy le cuento que hace mucho tiempo no hay un árbitro tan bien como el de hoy así haya perdido si lo vuelvo a decir que ese señor joven yo no lo conocía no no que así haya perdido tengo que resaltar el trabajo porque a la gente que trabaja también hay que admirarla es un árbitro yo no lo conocía la verdad me impresiona completamente la verdad el agua está en muchos lugares y ahora podrás disfrutarla a través de los sentidos en el museo del agua EPM visítalo de martes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde los sábados los domingos y festivos de 10 de la mañana a 5 de la tarde en el parque de los pies descalzos personas de estratos 1, 2 y 3 ingresan gratis presentando la factura de servicios públicos de EPM del mes actual o del mes anterior museo del agua EPM tu museo tu lugar para mayor información visita la página web www.fundacionepm.org.co o comunícate al teléfono 380-6954 un equipo una familia somos Team Radio tramitar conducción centro de enseñanza automovilística la mejor escuela de enseñanza de Antioquia es tramitar conducción sin lugar a dudas tienen un simulador para las personas que quieran aprender a manejar automóvil hay un simulador donde le dan unas clases básicas para que no salga pues de una enfrentarse con la calle incluso esos simuladores los están vendiendo en Colombia y también fuera del país son pioneros en esto tramitar conducción también allí cursos importantes para las empresas señor empresario capacita a sus conductores para evitar accidentes tramitar conducción el teléfono 444-1448 444-1448 y si quieren más información de tramitar conducción pueden remitirse a la página www.tramitarconducción.com bueno ayer después del partido y observando o escuchando la rueda de prensa del técnico Hernán Torres amén de la nota que le hicimos acá al término del partido aquí lo tuvimos 5 minutos después de la rueda de prensa la verdad es que Hernán Torres vende mucha seguridad parece ser que el técnico del equipo Escarlata tiene bien claro cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de su equipo obviamente trabajar sobre unas y sobre otras para seguir ratificando las unas las fortalezas y poder corregir las otras las debilidades yo creo que en ese orden de ideas el hincha independiente de Medellín puede estar tranquilo porque tiene un hombre al frente tiene un hombre que sabe que tiene buena muñeca por lo menos lo está demostrando en los últimos partidos y sabe que la semana pasada hicimos referencia a que Medellín le había ganado a los fortaleza y a los autónomos pero también le ganó a Julio y empató al Cali pero que obviamente pero antes de Deportivo Cali aquí hicimos ese comentario decíamos Medellín tiene que refrendar las victorias y las buenas presentaciones ante estos equipos y una buena oportunidad para refrendarlo era ayer frente a Deportivo Cali por dos cosas porque Cali es un equipo primero que es un histórico es un equipo de rancio abolengo en el fútbol colombiano y hoy el presente Deportivo Cali en segundo aspecto es bueno el presente Deportivo Cali es que estaban diciendo que Medellín era el equipo Sarampión ¿por qué? que le pegaba a los chiquitos uno en la calle uno en la calle escuchaba algo no tan Sarampión porque yo quiero ver que algún equipo vaya a Barranquilla y gane el Junior eso no es tan Sarampión pero mire una de las cosas del técnico que es maravilloso que lo hablamos ahorita en el programa de televisión también Iván el manejo de grupo como lo está manejando el técnico el saber que si se equivoca tenga la capacidad de reaccionar y decir voy a mejorar sobre todo lo que le planteamos que es la recuperación de los volantes en el gol del Cali y el técnico lo va a trabajar pero está trabajando con un solo objetivo yo creo que el técnico sabe que si se mete entre los ocho de Colombia que si además tiene la capacidad de pelear el título lo va a hacer creo que ya tenemos a Andrés Mosquera en comunicación Siete de la noche veintinueve minutos ayer Andrés como de costumbre fue de los jugadores más importantes en Deportivo Independiente en Medellín vamos a analizar la jugada del gol de Deportivo Cali más adelante porque yo sé que uno cuando hace un auxilio crítico sirve para aportar Andrés bienvenido a DIM Radio la emisora oficial de Deportivo Independiente de Medellín y decíamos en uno de nuestros titulares que pudo ser mejor el marcador porque se estuvo al portas de la victoria pero es un puntazo que de verdad vale frente a Deportivo Cali bienvenido buenas noches buenas noches la intención la intención de nosotros es primero que todo siempre salir a ganar independientemente si jugamos de local o visitante enfrentando cualquier rival considero que tenemos la capacidad para hacerlo la noche de ayer pues salimos con esa mentalidad y con esa intención tanto así que considero que merecimos haber ganado el partido considero que pusimos desde el primer minuto hasta el pitazo final iniciamos ganando el partido desafortunadamente pues no pudimos mantener el resultado por mucho tiempo no pudimos mantener al considero como lo habíamos planeado pero bueno también darle gracias al trabajo que se hizo porque cuando no se puede ganar por lo menos empatar y hoy por hoy pues considero que el punto nos sirve y nos ayuda mucho para seguir sumando y pensando en clasificarnos rápidamente a las finales Andrés hay que felicitarlos sobre todo los centrales porque usted ha tenido una evolución muy interesante en este semestre y quiero felicitarlo primero porque lo veo rápido yo creo que usted puede ser en este momento uno de los centrales más rápidos del fútbol colombiano va bien por arriba es tiempista es seguro atrás ¿qué le ha aportado el técnico y qué le ha aportado esa madurez suya para que en este semestre no sé pronto me puedo equivocar yo lo considero uno de los mejores centrales en este momento del fútbol colombiano por eso porque se consolidó y está demostrando que usted esa posición la está manejando muy bien bueno muchísimas gracias es más que todo la confianza la seguridad que me brindó el cuerpo técnico apenas llegó a la institución tuve la la gran fortuna de de ser tenido en cuenta desde el primer partido en el cual él hizo cargo del equipo desde ahí sentí la confianza la seguridad el respaldo y yo sabía que la posibilidad y la oportunidad de consolidarme me iba a llegar me preparé estuve siempre confiando en en mis capacidades y en Dios que la posibilidad de llegar y es el trabajo de la semana el trabajo del día a día el corregir errores y seguir consolidando la gran capacidad que puedo tener como tú lo dices la velocidad me considero intuitivo soy un jugador técnico tengo un jugador aéreo soy fuerte en el mano a mano y ese fortalecer en cada uno de los entrenamientos el ganando en en ser un líder en la parte de atrás en el hablar en el estar siempre atento en esos entrados en el equivocarme lo menos posible y todo eso se gana como te digo con el gran trabajo que se viene haciendo con ese cuerpo técnico Andrés lo del partido en Cali y la actuación suya en lo personal y también de los compañeros que yo creo que el partido del Medellín fue muy bueno en lo general demuestra que el Medellín está teniendo pantalones largos lo llamo yo así carácter y personalidad para pelear cosas muy importantes en este semestre yo creo que hacía falta ir a una plaza dura como es la plaza de Cali a un estadio complicado como es el Pascual y enfrentar un rival tan calificado como es el Cali para que ustedes demostraran lo que tienen si, todos éramos conscientes que era un partido en el cual nos íbamos a medir para saber realmente pues para que estamos y yo considero que que nos demostramos primero que todos a nosotros mismos que estamos para grandes cosas que estamos para pelear el título humildemente lo digo y espero que con Dios por delante pues lo podamos lograr estamos trabajando para eso y considero que es un buen partido y esperamos que con Dios por delante podamos seguir de la misma manera mire en el fútbol creo que aplica un principio matemático Andrés que reza que el todo es la suma de las partes cuando las partes del todo funcionan bien y repito aplica para el fútbol el todo es el que recibe el beneficio cuando las partes de ese todo no están en un buen momento se resiente el todo y yo la verdad Andrés veo picos altos a nivel individual y eso obviamente contribuye a que el rendimiento global del plantel sea bueno en estos momentos si estoy de acuerdo con tus palabras considero que línea por línea venimos haciendo un gran trabajo y los jugadores que no han tenido la posibilidad de actuar cuando les ha tocado han reemplazado a los compañeros de muy buena manera caso tal de Carlos Bejarano que hoy hay que reconocer en el que viene teniendo muy buenas actuaciones reemplazando a un grande como es como es Leo y no es fácil y hay que resaltar también el trabajo de Carlos Valencia de Javier Calle que son compañeros que no venían actuando y que han tenido la suficiente madurez para asimilar que hoy por hoy están en el primer equipo y que lo vengan haciendo de muy buena manera eso habla que estamos comprometidos no solamente los que tenemos la posibilidad de jugar sino que los que se quedan por fuera también se siguen preparando de muy buena manera eso nos ayuda como te digo a seguirnos consolidando a seguir fortaleciendo este equipo a seguir siendo familia a seguir siendo un equipo unido un equipo fuerte y eso se ve reflejado en cada uno de los partidos estamos entregando nuestro mayor esfuerzo en beneficio de nosotros como familia en beneficio de una institución para darle mucha alegría a toda la hinchada que en verdad se lo merece porque el acompañamiento siempre ha sido en general muy grande abusando un poco de su confianza Andrés le parece si de pronto recibimos la llamada de dos o tres hinchas para que ellos dentro de su leal saber y entender y entre sus expectativas le formulen unos interrogantes claro si no tengo ningún problema bueno después del maestro Carcarreño que línea queda disponible Antonio que línea queda disponible por favor el 422 422 nos pueden llamar por el 422 42 68 2 o 3 hinchas de Independiente para que entre al diálogo con Andrés Mosquera Guardia bueno ya mis compañeros han hablado de la calidad futbolística Andrés Mosquera de su riqueza técnica pero yo quiero felicitarlo Andrés por esa madurez que ha tenido usted para enfrentar a la crítica de la prensa porque aquí en su momento tenemos que hacer la mea culpa hemos hablado de ciertos aspectos que no le iban bien a Andrés Mosquera y también ha tenido otros críticos más ácidos más fuertes pero usted en lugar de esconderse en lugar de evitar las entrevistas en lugar de evitar a esos periodistas que lo cuestionaban en su momento usted los ha sabido enfrentar con una madurez con una altura que a mi me ha sorprendido Andrés usted tiene un consejero alguien que le está orientando o forma parte de su personalidad de su forma de ser eso viene de familia considero que desde mi niño recibió una una gran educación por parte de mis padres dándole toda la gloria a Dios por la bendición de crecer en la familia en la cual crecí son cosas que como te digo que se aprenden desde la casa y parte de eso pues agradezco a mis padres a la formación que tuve en el colegio y en las vivencias que se viven en el día a día en las cosas que van pasando por tu vida en las cuales te ayudan a crecer como persona yo considero que es muy importante en cuanto a a las críticas como tú dices pues yo respeto respeto a aquella persona que me critica y a aquella persona que reconoce mi trabajo soy consciente de que no le puedo caer bien a todo el mundo ni que mi juego es vistoso para todas las personas como te digo respeto son conceptos los cuales acepto así mismo también respeto la profesión que ejercen ustedes como periodistas que sé que no es fácil y bueno yo simplemente trato de trabajar día a día de prepararme de una manera de cometer los menos errores posibles de fallar en lo menos posibles de errar independientemente de eso sé que soy humano que lo puedo hacer pero como te digo trabajo para eso para que mi trabajo siempre sea resaltado y claro a nadie le gusta que lo critiquen y a nadie le gusta tener un mal partido pero eso son situaciones de juego eso es fútbol y esto pasa ojalá que esas personas que tú dices que me han criticado fuertemente lo puedan llegar a entender que el partido de ayer fue bueno no sabemos que va a pasar el próximo pero como te digo me preparo para dar lo mejor de mí para equivocarme lo menos posible y que mi trabajo sea reconocido con buenas palabras no pues esté tranquilo Andrés que las personas hubo momentos críticos obviamente que la gente algún sector de la prensa como todos los jugadores en el mundo establecieron Carreño utiliza una palabra que es cierta crítica ácida pero ya se está moldeando usted está moldeando con su rendimiento Andrés el pensamiento y la crítica de todos los periodistas de todo el mundo ahora de pasar de ser una crítica ácida está transformándose en una crítica dulce porque entienden la trascendencia ahí está un aficionado ya está aficionado por la línea del 422-423-68 eso ya está la línea aficionado entonces lo está escuchando Andrés Mosquera primero quien nos llama de dónde y Andrés lo está escuchando bueno pues lo que todo buenas noches mi nombre es Gustavo Gómez de Envigado Andrés me conoce y quiero decirle Andrés que lo felicito por la coraza que ha tenido en los últimos tiempos para seguir jugando el fútbol a pesar de como decía Carreño que lo han criticado demasiado y hasta muy duro pero eso lo hace fuerte y ahora es uno de los mejores centrales que tenemos en el equipo que llega así trabajando que de todas maneras siempre lo vamos a estar apoyando o yo como hincha siempre voy a estar apoyando a los jugadores del Medellín cuando veo un jugador de pronto en la mala hay que de pronto como aconsejarlo para que vaya saliendo de esos baches pero de verdad vuelvo y te repito te felicito hombre Andrés por esa coraza que has tenido y tú me conoces yo voy mucho a los entrenamientos soy el calvo que lo acompaña cada rato a ustedes en los entrenamientos Bueno Gustavo buenas noches muchísimas gracias por tus palabras si tú más que nadie conoce por los momentos difíciles que yo he pasado y siempre recalco que esos momentos difíciles me hicieron fuerte en la vida personal como en la vida futbolística ese tiempo se lo entregué a Dios para que me diera la fortaleza para aguantar y prepararme pensando y confiando en mis capacidades que la oportunidad va a llegar llegó gracias a Dios día a día entreno tras entreno me entrego al máximo para tratar de mejorar de seguir creciendo de consolidarme y bueno hoy por hoy considero que partido tras partido pues lo vengo ratificando y me he convertido pues en una realidad me lo propuse antes de empezar el semestre que sí va a ser el semestre para consolidarme y bueno gloriosos porque lo estoy haciendo de antemano te doy muchísimas gracias siempre por tu apoyo por tus palabras por tu buena energía por el respaldo no solamente a Andrés Mosquera sino a todo el grupo en general gracias por acompañarnos por estar siempre ahí por estar siempre como se dice en las malas mucho más y bueno muchísimas gracias por tu llamado visite nuestras tiendas DIN ubicadas en los almacenes Éxito de Bello, Colombia Poblado, Laurelis Envigado y estamos también en el Centro Comercial Monterrey estamos con Andrés Mosquera Guardia ya volvemos con él y con las preguntas de los oyentes Tecno Shopping somos especialistas en equipo de cómputo para puntos de venta impresora lectores de código de barra registradoras equipos de escritorio y portátiles Tecno Shopping Centro Comercial Monterrey locales 341 y 342 el PBX 448 5084 atendidos por el Popular Canexa Andrés antes de que vengan los oyentes como todos los equipos en el mundo no son perfectos ni el Barcelona ni el Bayern ni el Real son perfectos hay una preocupación y el mismo técnico lo sabe ustedes como centrales y están también los volantes de recuperación ¿por qué se pierde tanto el rebote cuando la pelota va a la mitad del área o como cuando llegó ayer el gol del Deportivo Cali ¿ustedes lo hablan? ¿hay que presionar más para que el rebote siempre sean de ustedes? Claro, claro que lo hablamos y es algo en lo cual pues estamos fallando y somos conscientes de eso primero que todo reconocemos que estamos fallando que es importante primero reconocer para luego corregirlo primero que todo yo considero que debemos de evitar el que nos lance muchas pelotas por banda y nosotros los centrales hablo de título personal me pasó ayer en horas de la noche en la jugada del gol la cual no tuve la capacidad de rechazar hacia un costado la pelota salió más hacia la mitad y es un error considero el cual cometí esperaba tener el respaldo de mis compañeros en esa zona desafortunadamente pues no fue así considero que como te digo que estamos reconociendo que estamos fallando ahí primero que todo es reconocer para poder corregir son cosas que tenemos que mejorar como te digo pues faltan cosas por mejorar que nos ayudarán a crecer a seguir estando más sólido y partido tras partido si somos conscientes de eso que en ocasiones situaciones del juego perdemos mucho rebote y se dice que en el fútbol el que gana los rebotes gana partido ayer vivimos una situación en la cual perdimos un rebote y de ahí nació el gol de ellos entonces esperamos mejorar en esa parte para seguir consolidándonos sabe que Iván quiero felicitarlo porque lo reconoce pocos jugadores públicamente lo reconocen y Andrés reconoció que de pronto se equivocó en rechazar al frente y él pensaba que tenía el respaldo de los volantes eso es eso Iván es humildad y eso es profesionalismo y grandeza también hace parte de la madurez felicitaciones Iván felicitaciones Andrés muy bien si muchísimas gracias considero que también es de hombre es reconocer cuando tú te equivocas y como te digo pues me hubiese gustado que en esa jugada hubiese rechazado hacia la misma dirección donde hubiese venido al centro o hacia el otro costado pero desafortunadamente pues el rechazo sale más a la mitad que el costado y ahí pues comete un error desafortunadamente no tuve el respaldo de mi compañero y si vemos en la hua del gol vemos que Gerson Córdoba trata de de respaldarme al máximo yendo al piso pero también hay que reconocer la virtud que tuvo Bolívar en sacarlo hacia un costado y sacó un fuerte remate que inclusive yo trato de meter en la cabeza pero yo con tanta potencia que el balón pasa con mucha velocidad y no logramos pues contener ese remate también es de como te digo de hombre y tener la humildad y agachar la cabeza en cuanto cuando te equivocas pero así mismo en reponerse yo considero que que tuve la capacidad de de olvidar lo que se lo que se pasó en ese momento tuve la suficiente madurez para seguir jugando un gran partido como lo venía haciendo como te digo también es de hombre y es de humildad reconocer pero así mismo pues también es de hombre el resarcirte cuando vos cometes un error y sabes que eso pasa en un minuto y que tenés el resto del partido para para mejorarlo otro hincha que nos llama por el 422 4268 su nombre y lo escucha Andrés Mosquera muy buenas noches mi nombre es Wilson Rodríguez creo que todo quiero felicitar al Deportivo Independiente Medellín por ese gran regalo que nos ha hecho a este grupo del general Marco Antonio a todos ustedes por tenernos informados por tener ese sentido de pertenencia por el equipo y además quisiera manifestarle al jugador Andrés es que al escucharlo me doy cuenta que es una gran persona que es un gran ser humano y que como reconocemos sus errores reconocemos sus virtudes y le deseo y todos los hinchas le deseamos que siga creciendo que tenga mucha fortaleza y que Dios lo bendiga Andrés Muchísimas gracias Wilson yo considero que que parte de mi crecimiento y de mi evolución es esa es la constancia esa es la estrella seguir creyendo en mis condiciones en mi capacidad en los dones y en los alentos que Dios me ha dado nunca desconfie de eso también soy consciente que primero llegan unos que otros y que muchos que han llegado no han logrado mantenerse trabajo para eso considero que que logré llegar y día a día me entiendo para mantenerme y hoy por hoy gloria a Dios considero que lo vengo haciendo de muy buena manera hasta el momento tengo la bendición de haber jugado todos los partidos completos eso habla del gran rendimiento que que soy teniendo y me preparo día a día para para seguir manteniéndolo gracias por tu apoyo por tus palabras por tu buena energía y bueno espero que con Dios por delante y con mi trabajo pueda seguir brindándole muchas alegrías primero que todo al grupo al cuerpo técnico que sigue confiando y me ratifica en cada partido y a ustedes como hinchas que de verdad que el apoyo siempre ha sido incondicional y me ha respaldado de gran manera haz que tu hijo defienda los colores del rojo como lo hace Andrés Mosquera guardia escriba a su hijo en la academia de uniformes 444-6789 extensión 1 también estamos con Servitelas todo en insumos para muebles y tapicería pelas, espumas, pegantes Servitelas calle 52 Calibío número 5419 ahí al lado de la galería New York teléfono 511-6749 saquemos al último aficionado pues para no abusar tampoco de de la generosidad de Andrés 422-4268 su nombre y el interrogante para Andrés hola hijo ¿cómo están? ¿quién habla? María Eugenia Pulgarín de Castilla dale María Eugenia te estás escuchando Andrés ¿ustedes cómo les ha ido? gloria a Dios muy bien a mi muchacho a mi monstruo que mi Dios y la Virgen me lo proteja y ojalá te quedes muchos años con el medellinista la Virgen me lo acompañe qué lástima que no te puedo ver el sábado que voy a ir si Dios me permite la Virgen lo acompañe y que estén muy bien hasta luego Amén Buenas noches primero que todo María Eugenia muchas gracias por sus palabras por su bendición de verdad que día a día recibo palabras de gratitud por intermedio de ustedes como hinchas y la verdad que eso me pone feliz me pone muy contento el ser motivo de alegría el ser motivo de orgullo de ustedes como hincha que los dones y los talentos que Dios nos dio con esos dones y esos talentos podamos transmitir alegría podamos transmitir felicidad a ustedes como los hinchas somos conscientes de eso que generamos mucha emoción mucha felicidad mucha alegría en muchos corazones y que cuando nosotros tienen los resultados también generamos esa tristeza que somos conscientes de eso y que por eso cada partido salimos a entregar y a jugarlo como si fuera el último dejarlo todo por esa camiseta por esa hinchada por la gente por nuestros hinchas y no solamente por los hinchas que tienen la posibilidad de acompañarnos sabemos que hay personas los pueblos hay personas de sus casas hay personas que de sus trabajos no puedan tener la posibilidad de acceder al estadio pero que su energía que su apoyo que su fuerza y que su voluntad pues hace que nosotros día a día crezcamos y que que podamos sacar cada partido adelante la verdad que yo me siento muy contento muy feliz por el apoyo y en base a eso considero que que me lo he ganado y bueno espero cuando es por delante y con mi trabajo seguir consolidándome en la parte de atrás seguir brindando mucha seguridad y que cada vez que se mencione el nombre de Andrés Mosquera pues sea motivo de orgullo y de alegría para cada hinchada del equipo ya con esta última pregunta Andrés quiero saber que va a ocurrir con la defensa del medellino que análisis hace usted porque Jefferson Mena completó las tres amarillas en el partido pasado luego usted va a tener que tener un compañero diferente en la saga central para el partido que viene todavía no sabemos quien será eso lo dictaminará el cuerpo técnico a su debido momento pero usted que análisis hace se le trastocó un poquito el trabajo ahí porque usted venía muy sincronizado con Jefferson o no pasa nada ahí Andrés con mucho respeto y con mucha humildad lo digo no, no pasa nada considero que tenemos grandes jugadores línea por línea hay que esperar la decisión que tome el cuerpo técnico la cual respeto y respetaré siempre el día que me toque estar a mí por fuera o el día que tenga la posibilidad de hacer pareja con cualquiera de mis compañeros yo considero que soy bendecido porque tengo grandes compañeros que me pueden acompañar a la hora de jugar como es el caso de Jefferson de Hernán y de los dos diegos como te digo ya hay que esperar la decisión técnica que tome el profe pero me siento muy seguro me siento muy respaldado con los compañeros que tengo en defensa y como te digo pues ya toca que simplemente esperar la decisión que tome el profe y respetarla y aceptarla y esperar que con Dios por delante independientemente del compañero que tenga al lado confiando en Dios que nuevamente sea ratificado primero está podamos hacer un excelente partido y nuevamente volver a sacar a ver con cero bueno Andrés gracias por estos 22 minutos que le he regalado a los hinchas poderosos este tipo de cosas hacen grande a los hombres y créanme que con este tipo de manifestaciones se le va metiendo al corazón al hincha deportivo independiente de Medellín acuérdese de esto siempre Andrés la grandeza de los hombres se mide por su sencillez mientras más grandes pase sencillo Dios le pague y feliz semana buenas prácticas y un mejor partido del día sábado muchísimas gracias por la invitación siempre estaré a la orden y predispuesto a cuando me necesiten considero que en otros lugares también nos debemos a usted los medios de comunicación y a nuestros hinchas siempre estaré preso a recibir la invitación a su programa muchísimas gracias por todo gracias a los hinchas gracias a sus palabras les pido que que nos sigan apoyando como lo han venido haciendo hasta ahora que crean en nosotros que crean en el cuerpo técnico en nuestra directiva que nosotros creemos en nuestra hinchada que tengan feliz noche y un resto de semana con la bendición de Dios que estén muy bien el agua está en muchos lugares y ahora podrás disfrutarla a través de los sentidos en el Museo del Agua EPM visítalo de martes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde los sábados los domingos y festivos de 10 de la mañana a 5 de la tarde en el Parque de los Pies Descalzos personas de estratos 1, 2 y 3 ingresan gratis presentando la factura de servicios públicos de EPM del mes actual o del mes anterior Museo del Agua EPM tu museo tu lugar para mayor información visita la página web www.fundacionepm.org.co o comunícate al teléfono 380-6954 DIM Radio una nueva forma de comunicarnos entre la familia roja 7.54 estamos en DIM Radio el programa oficial del equipo poderoso Academia de Porrismo y Baile DIM inscríbete todos los sábados el lugar en la sede de Ritmo Extremo calle 10 número 43 de 34 el teléfono el 586-1346 en el celular 302-18-2971 ahora usted puede ver perfectamente sin lentes con la cirugía láser que hace el doctor Gustavo Aguirre Velásquez corrija problemas de miopía hipermetropía astigmatismo y presbicia estamos en la clínica Soma consultorio 328 citas en el 5384-63 colchones adorables los únicos indeformables triple certificación del IconTech colchones adorables 44-44-284 y quiero recordarles que ya llegó FIFA 2015 a la clínica del play FIFA 2015 hay una clínica del play en Monterrey en el centro comercial Puerta del Norte en Bello también en Mallorca y en el Palacio Nacional opida opida FIFA 2015 a través de su página www.clinicadelplay.com bueno Aristi si vea varias informaciones rápidas uno la atención a la prensa para el Medellín va a ser el día viernes Medellín tiene dos días de descanso hoy descansó va a descansar también mañana regresa a prácticas el miércoles quiere decir que va a volver a atender a los colegas incluyéndonos a nosotros el día viernes en la unidad deportiva de Belén los próximos juegos del Medellín serán así por liga la fecha 13 octubre 4 sábado como local el próximo sábado va a jugar ante Millón entre Alianza Petrolera perdón a las 5 y 30 de la tarde y por la fecha 14 octubre 11 también sábado como visitante visitará al cuadro de Millonarios partido que también será a las 5 y 30 de la tarde significa eso que va por abierto o no porque hay veces se juegan partidos también paralelos simultáneo al de la televisión abierta va por el otro por ruina puede ir por abierto o por cerrada vamos a ver igual es a las 5 y 30 para que la gente ya sepa y se vaya programando baños turcos y servicios todo en turco sauna jacuzzi fabricación mantenimiento repuestos estamos ahí 30 metros arriba del éxito Itaúi teléfono 4 44 82 87 bueno no puede actuar Jefferson en el día sábado tres amarillas completó la tercera tarjeta amarilla pues hombre uno pensaría que Diego Armando Erner podría ser el reemplazante ¿no? si ese más natural estamos obviamente especulando esto lo define el cuerpo técnico dentro de su sabiduría y el trabajo obviamente que va a desarrollar en toda la semana porque alguien podría decir bueno y por qué Diego Armando Erner si en el partido anterior o en los dos últimos partidos dos o tres el que viene apareciendo como emergente es Diego Amaya esos ciberes y venires tiene el fútbol que Diego Armando Erner tiene más don de mando y más liderazgo que Amaya y creo que de pronto por ese lado se puede decidir el cuerpo técnico independiente a la hora de pensar en el sustituto de Jefferson Mena que le quiero contar a mí me ha gustado el partido que se hubo ayer estuvo atento estuvo rápido no se complicó demasiado porque de pronto cuando se ha complicado en el manejo de la pelota el señor Mena es cuando ha tenido problemas es cuando ha pasado por ciertos inconvenientes pero cuando él es simple en los cierres va, quita y entrega no tiene ningún inconveniente es que mi querido Iván cuando los centrales se ponen sólidos y hay un manejo de las distancias del manejo de la rapidez de liderazgo las dos los dos parejas de centrales se pueden consolidar y creo que esta pareja Mena Andrés Mosquera Guardia se consolidó a mí me parece que por fin encontró lo que al principio le estaba costando el técnico Hernán Torres y a mí me gustó me está gustando la pareja a mí también me está gustando la pareja de Andrés Mosquera y el señor Hernán Pertú lo que pasa es que Hernán se lesionó porque recuerda que por encima de Jefferson el que estaba actuando como titular sobre la zona izquierda de la saga central era Pertús era Hernán Pertús entonces pero ¿sabe qué significa eso? ¿qué traduce? porque él tiene un trasfondo y el trasfondo es que afortunadamente los que están llegando están trabajando de buena manera ¿sabe una cosa que demuestra el buen rendimiento del equipo y el trabajo del profesor Hernán Torres? primero el carácter y el amor propio que le ha impregnado a los jugadores porque lo siente él y segundo el Medellín es un equipo que está tan bien sincronizado que sin importar qué elemento esté en la cancha prevalece el estilo y la manera de jugar que ya se le impregnó a los jugadores y al Medellín definitivamente mi querido Carreño lo bueno no dura 7.57 se acabó esto tan bueno que está sí señor y nos complace que estén contentos los hinchas de Independiente Medellín con este regalo que les está otorgando el equipo del pueblo la verdad nos encanta y además ser artífices y ser herramientas de ese proyecto Deportivo Independiente Medellín nuestro tiempo ha terminado gracias por el de ustedes los esperamos mañana en punto de las 7 en DIM Radio el programa oficial del equipo poderoso Deportivo Independiente Medellín que Dios los bendiga hasta mañana con la responsabilidad social Sintonízate